Todo acabó Hoy no tengo ganas, sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan la cara, la angustia de estar equivocado Mañana, mañana, quizá en otro día tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti, hoy necesito llorar Mañana, mañana, tendré las fuerzas que hoy me faltan Ser libre y volveré a pensar en mí, hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma o recomenzar? Si hay algo que falta, yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana, será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti, hoy necesito llorar Mañana, mañana, tendré las fuerzas que hoy me faltan Ser libre y volveré a pensar en mí, hoy necesito llorar Mañana, mañana, será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti, hoy necesito llorar Mañana, mañana, tendré las fuerzas que hoy me faltan Ser libre y volveré a pensar en mí, hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, 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 tendré las fuerzas que hoy me faltan